Descubre qué concursante de OT pone verde a Rosalía Rosalía lanza nuevo éxito Pero hay una concursante de Operación Triunfo A quien no ha gustado nada y aprovecha para criticarla duramente El huracán Rosalía continúa arrasando allá por donde pasa Después de hacer casi suyos los últimos premios Goya De actuar en los Grammy y de cruzar el Atlántico para expandir y triunfar con su música en Estados Unidos Ahora presenta una nueva canción junto a J. Balvin Uno de los mejores reajetoneros en la actualidad Sin olvidar que ha tenido un pequeño papel en la última película de Pedro Almodóvar El éxito siempre trae consecuencias, a veces positivas y otras negativas Eso lo saben bien los artistas y el caso de Rosalía no iba a ser menos Su nuevo single se ha colado de lleno en las listas de éxitos Pero hay una persona que ha mostrado públicamente su disconformidad Se trata de una compañera de profesión y ex concursante de Operación Triunfo 2, Vega La cordobesa ha publicado este tuit para quejarse amargamente de la actitud de Rosalía Y para dar su opinión acerca de la canción, a la que considera infumable A continuación puso otro mensaje, no pongo ni el enlace Y colorín colorado de esta forma la industria engulle y pasamos de un supuesto álbum de culto a esto Enseguida, se han desencadenado las reacciones de sus seguidores Que se le han echado encima y la han tildado de envidiosa Sin embargo, Vega también ha tenido defensores No tenéis ni pe idea Vega Oficial es una de las mejores compositoras de España Y sus discos son una jodida maravilla No la ponen en los 40 pero es que ahí solo ponen basura Sea como fuere, la polémica está servida ¿Contestará Rosalía? ¿Contestará Rosalía? Regístrese en nuestro canal para seguir buenas noticias sobre Showbiz